María es modelo de espera gozosa del Señor. María es la mujer del Adviento. Si alguien esperó con ansias a su hijo como madre, fue María. Si alguien esperó con ansias a su Mesías como criatura, fue María. Y resalta porque estamos celebrando las fiestas marianas. El 8, la Inmaculada Concepción. Y en el mismo día, para nuestra región, Nuestra Señora de Júquila. Y ahora celebramos a Nuestra Morenita del Tepeyac. Desde sus primeras apariciones, ha sido la primera discípula misionera en todo el continente. Santa María de Guadalupe, pues es la reina de los mexicanos y de todos los que habitamos en este continente. Imagínense lo que significa para nosotros los mexicanos. Es un signo de unidad, de armonía y seguirá siendo. Nos ha acompañado como pueblo de México, desde sus primeras apariciones, en el México independiente, en el México revolucionario y en el México de nuestros días. El Adviento, por lo tanto, es ciertamente un tiempo especial para preparar la venida del Señor en espíritu de conversión. Pero esta espera es una espera jubilosa. No podemos negar los muchos males que existen en el mundo, pero también es necesario aprender a descubrir los signos de la presencia de Dios en nuestro mundo, tales como el amor, el perdón, la búsqueda del bien y la justicia, además de las maravillas de la creación misma. La alegría a la que nos invita la liturgia de este tercer domingo del Adviento, no es aquella de los falsos espejismos generados por los materialismos consumistas, por el alcohol, las drogas, los placeres efímeros. Es otro tipo de alegría. Es la que nace al sabernos amados por Dios nuestro Padre. Esa es la alegría que a partir de hoy, tercer domingo del Adviento, con la Domínica Gaudete, nos seguimos preparando para la Navidad.